Vos date cuenta que nosotros estamos sin trabajo ahora, nosotros tenemos que dar de comer a la familia, todo eso. Bueno, acá es un momento que nosotros cuando entramos, entramos a trabajar prácticamente sin nada. Tuvimos que hacer un esfuerzo para que la empresa nos dé la ropa por lo menos, los botines. Y así mismo, no tuvimos nunca herramientas para trabajar. Ellos nos piden una ampliación de trabajo y no nos dan nada, los elementos, todo lo que tenemos que hacer para hacer el trabajo. Y después nos vienen y nos dicen que nosotros somos los culpables, que nosotros no tenemos rendimiento en el trabajo, ¿entendés? Y bueno, nosotros les planteamos a ellos que no es así. Nosotros no teníamos ni para lavar ni las manos, no tenemos agua, no tenemos nada. Entonces, bueno, con el esfuerzo de todos se empezó a implementar un poco las cosas. Por lo menos nos pusieron un bebedero, después los cables, todo tirado por el piso. Que ellos saben muy bien que los cables en una construcción no pueden estar nunca sobre el piso. Tienen que estar colgados. Y bueno, nosotros le dijimos a los contratistas que nos pongan las cosas que nos tienen que dar, que nos den los trabajos que nos tienen que dar, que nosotros no tenemos ningún problema en hacer el trabajo. Así que nosotros estamos ahí. Esta es la segunda quincena que estoy yo trabajando. Y como, qué sé yo, parece que ellos están acostumbrados a que nadie les conteste nada, que nadie agache la cabeza y sigan trabajando en negro, a hacer lo que ellos quieren. Bueno, nosotros somos gente que estamos con el sindicato, estamos trabajando siempre. Y nosotros venimos a trabajar, no venimos a hacer problemas ni a hacer quilombo, como dicen ellos. Nosotros estamos llevando adelante una campaña contra el trabajo no registrado en toda la tercera sesión electoral, digamos. Encontramos acá a los compañeros en ampliación de la facultad, en forma irregular, trabajando en negro, sin condiciones dadas para que puedan desarrollar la tarea. Hicimos una asamblea, producto de la asamblea, los compañeros se afilian, etc. ahí. Y empezamos a poner las cosas en condiciones. Logramos el blanqueamiento de los compañeros, logramos que les puedan dar los recibos de sueldo, que les pongan medianamente las condiciones de protección personal. El producto de esto, bueno, los compañeros empiezan a ver más irregularidades. Por ejemplo, había tres muchachos de la provincia del Chaco, durmiendo asignados acá adentro. Nosotros lo denunciamos al Ministerio de Trabajo. Denunciamos también, por medio de un escrito, la facultad, para que tengamos el conocimiento de los directivos. Y producto de eso, empiezan a ser un sello de despido. Los primeros compañeros despedidos fue el compañero GEDA, y el compañero acá fueron los dos primeros despedidos, ellos con telegrama. Y hoy día lunes se presentan los compañeros nuevamente a retomar la actividad y nos encontramos con que están despedidos de palabras. O sea, el CAPATÁ le dijo, la decisión de la empresa quedan todas afuera. Nosotros hicimos nuevamente un acta, lo llevamos nuevamente al Ministerio de Trabajo, planteando cuáles son las situaciones en las que se encuentran los compañeros. G.I.N. es suministro, suministro y el... Miguel Achaba, el CAPATÁ, y este Mauricio, que sería el responsable de la figura legal de la empresa. Una empresa que viene trabajando, acostumbrada, ¿no?, con el mecanismo de la coima y del abandono de los trabajadores. Acá nosotros estamos llevando fuertemente a la zona, entonces lo que queremos romper es eso, la complicidad empresarial con la UOCRA. O sea, nosotros no estamos en ningún tipo de arreglo, ningún tipo de negociación, sin el blanqueamiento de los compañeros y que se den las condiciones dadas para que ellos puedan desarrollar la tarea y la democratización de nuestro gremio. Había, para que sea una LOCO, habían traído tres muchachos del Chaco, donde le habían comprado unos colchones, nosotros le hemos presentado al Ministerio de Trabajo y a las autoridades de la facultad en las condiciones que estaban durmiendo los compañeros asignados. O sea, seguimos nuevamente planteando que hay condiciones que se tienen que dar, no al trabajo negro, un montón de cuestiones y se da todavía que acá en la NU tengan trabajadores no registrados solamente esos, sino viviendo asignados, con el abandono total.